En estos momentos allá en Izabal hablamos específicamente de 60 allanamientos que están en desarrollo por parte de las fuertes de seguridad de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público. Marvin García con la información. Adelante, Marvin. Información importante que tenemos desde las 6 de la mañana. Más de 600 elementos de la Policía Nacional Civil participan de 60 allanamientos que se realizan en domicilios en el departamento de Izabal. ¿Qué es lo que esperan? Ministerio Público y Policía Nacional Civil poder desarticular varias bandas del crimen organizado que se dedican al secuestro, extorsión, narcotráfico y tráfico de mercadería en ese departamento. Es por ello que desde el día de ayer viajaron elementos de esta institución de diferentes comisarías y departamentos para poder participar, como repito, de estos 60 allanamientos que se encuentran en desarrollo. Estaremos nosotros pendientes sobre los resultados de los mismos. Sí ha mencionado el portavoz de dicha institución, Jorge Aguilar Chinchía, que se espera más de 30 capturas de personas, líderes y participantes de esas diferentes estructuras criminales en el departamento de Izabal. Estaremos pendientes cuando se estén ya anunciando los primeros nombres de las personas y la incautación de droga, así como celulares, armas de fuego y otros ilícitos que puedan permitir las investigaciones sobre el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad en contra del crimen organizado. William Álvarez en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, Marvin García, muchas gracias por la información. Allanamientos en desarrollo, son varias las viviendas, son 60 allanamientos que están en este momento en desarrollo, se están ya realizando. De hecho, podemos observar imágenes de un dron que nos llega a nuestra sala de redacción de cómo estratégicamente llegan los agentes, ingresan al inmueble y empiezan a hacer todo el protocolo establecido por parte del allanamiento. A partir de las 6 de la mañana se han estado realizando todos estos allanamientos que ya en breve momentos tendremos otras imágenes, otros detalles, ya que existen también órdenes de captura. Escucha usted, en relación a estos allanamientos que están en desarrollo, estamos hablando de 60 allanamientos que elementos de la Policía Nacional Civil e investigadores pues están realizando en diferentes puntos de Izabal. Es un mega operativo, así inicia la semana, hablando ya de operativos en desarrollo, también cobertura de accidentes de tránsito, todo esto usted lo ve a través de Noticiete. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con este tema.